Como recuerdo aquel día feliz que llegaste Supe al momento de verte que habría de amarte Fue como si una ventana se abriera Fue como el sol penetrando en mis venas Fue de repente morir y volver a vivir Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Hiciste que mi vida fuera intensa Como recuerdo aquel baile que estábamos juntos Como olvidar que esa noche cambiamos el mundo Fue como si se quemara el espacio Fue la pasión de tenerte en mis brazos Fue de repente morir y volver a vivir Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Hiciste que mi vida fuera intensa Como un milagro de amor Tú llegaste a mí con la sonrisa Con la sonrisa más bella en tus labios Llegaste a mi vida y ahora soy feliz Como un milagro de amor Tú llegaste a mí Te acercaste a mí como una ola cuando llega Que al fondo del mar todo lo suyo se lleva Como un milagro de amor Tú llegaste a mí Tú me calmaste el frío con tus labios Fue como morir y volver a vivir Como un milagro de amor Tú llegaste a mí Como un milagro de amor Como una loca pasión Y ahora soy esclavo de esa furia que hay en ti Como un milagro de amor Tú llegaste a mí La oscuridad no nubla mi vida Porque me alumbran tus ojos Y eso es así A mí Como un milagro de amor Tú llegaste a mí Hiciste que mi vida fuera intensa Con tu manera de amar esa noche Como un milagro de amor Tú llegaste a mí Recuerdo aquel día feliz que llegaste Al momento yo pude amarte Tú llegaste a mí Como un milagro Tú me calmaste el frío Con tus labios Tú llegaste a mí Con tanta fuerza Y hiciste que mi vida Fue la intensa He Khabar Yo quiero amarte Yo quiero amarte Como un milagro de amor